Bueno, no te llaman a nadie, el robot es Flem. Yo lo digo. Tengo otra cosa. Estuve toda la tarde haciendo barroterapia en la casa de mi amigo Hippie Buena Onda. Tiene una casita re linda, por el bosque del Faro, hecha de macramé, semillas y mostallillas. Pura artesanía. La silla, la mesa, la puerta, todo hecho artesanalmente. Menos el techo. El techo es de red cloth, rachas entrelazadas que fue recolectando durante años y años de viaje. Toda la tarde nos revolcamos en la Pachamama, al ritmo de Manu Chao, Ana Negra y el Faulonti. Reliberador, psicodélico. Un criador de dengue, dijo una pasada. Después fuimos a comer, fuimos a comer, conmigo brócolis hervidos cosechados de su pinta orgánica. En la cena explicó la filosofía vegetariana. Le pregunté si puede comer jornalitos, que son tan chiquitos que casi ni tienen vida. Me dijo que no, que no puede comer nada, que tenga cerebro, ojos y que va a sonreír. Ni siquiera una galletita. Con risa. Después del postre, que era propio en Aníbar, charlamos acerca de ser padre. Me dijo que si tenía un hijo, le iba a poner África. Le dije que era un ignorante, que África es un país muy pobre, lleno de afroamericanos, la pasan re mal y siempre tienen hambre, como no tienen para comer. Y si quiere poner un hombre copado, le pongo a Twitter. Nada que ver. Nada que ver, me dijo. Le iba a poner a lo de reda. A las doce me volví en taxi. A mitad del camino me empezó a abrir la panza. Me bajé dos cuadras antes y caminé hasta mi casa. Me acosté con fiebre, calos fríos y retorzicones. Y tuve un sueño muy raro. Y tuve un sueño muy raro. Iba en bicicleta con la liquideria de Hulk, sentado en el maruque. Teníamos que subir una loma re empinada. Antes que los brócolis que también iban en bicicleta. Ellos iban bien. En un ratito nos habían sacado como un kilómetro de distancia. Nosotros, en cambio, no avanzábamos nada. Encima, Hulk se enojaba y me pegaba gachetadas. Hasta me decía, apurate que voy re incómodo. Y el freno, que me estoy clavando, en cualquier momento me va a reventar las cosas. Yo le decía que no me pegué, que tenía la mano re pesada. Que, si me querían motivar psicológicamente, me tira buena onda. Después llegamos a la costa. Nos sentábamos y tomábamos mate. Cuando se nos sacaba del agua, le decía a Hulk que se haga chiquito. Y que pise cosas tristes. Cuando Hulk se siente chiquito, lo metía dentro del termo. Y Hulk lloraba, lloraba, lloraba hasta que llenaba el termo. Cuando Hulk salía, volvía a su tamaño natural y seguíamos tomando mate. Disfrutando la vista y nutriéndonos con su angustia reductiva. Me desperté terminando del frío. Llamé a mi mamá y le dije que tenía cólera. Dijo que me abrigue y vaya al médico. Me tomé un taxi y fui al médico. Llegué y me atendió la secretaria y me dijo, tenés que sacar un turno, hay 10 personas alante tuyo. Estuve 10 minutos en la sala de espera y me empecé a hacer tiempo a la plaza. Colpé una bolsa de maní y me senté en un banco de la plaza. Siempre, cuando me siento triste, voy a la plaza con una bolsa de maní y les doy de comer a los milleras. Me siento en un banco y les tiro maní de esta ahí. De regreso a la clínica, me crucé con un compañero de letras que recién salía de terapia intensiva. Me dejó un pascleto para una muestra de fotografía. Yo dije que iba a ir, pero no fui, porque las muestras de fotografía... Me parecen aburridísimas. Siempre son lo mismo. La foto de una vieja caminando, un niñera durmiendo entre un tocho basura o una lesbiana con cara de culo. Gracias.